Vamos a estar haciendo nuestro examen físico. El examen físico va a ser siempre importante por dos razones principales. Una, puede que los síntomas que yo estoy viendo en mi paciente, que son síntomas aparentemente psiquiátricos, se estén debiendo a una patología orgánica. ¿Yo dónde voy a encontrar pistas? En el examen físico, pistas que me van a orientar a mí a decir necesito tal o cual prueba complementaria para salir de dudas. Entonces, el examen físico imprescindible por ese lado. Por otro lado, también es imprescindible porque el paciente de ustedes puede que tenga alguna dolencia o alguna herida, por ejemplo, que requiera una atención ya. En el del caso clínico que les pasé para leer después, van a ver ustedes que el paciente en su pie tiene una lesión, ¿verdad? Que ustedes se percataron cómo, en teoría de esa lesión, haciéndole el examen físico al paciente, ¿verdad? Era un paciente que estaba deambulando por las calles, que fue traído por la patrullera, que seguro andaba descalzo, habrá pisado algún pedacito de vidrio, esta lesión se le infectó y tal. Entonces, es importante también porque puede mi paciente, que sí tiene algo psiquiátrico, que sí yo requiera hospitalizar y el examen físico me va a permitir a mí entonces ver alguna otra cosa que tengamos que tratar ya durante esta hospitalización. El examen neurológico, pasamos ahora. El examen neurológico también súper importante. Acuérdense siempre que la psiquiatría y la neurología son como dos hermanas, ¿verdad? Bueno, ambas tienen como blanco de sus estudios el mismo órgano, que es el más importante, de nuestro cuerpo, desde mi punto de vista. Luego tenemos el examen psicopatológico, que vamos a pasar a hablar de él enseguida, y tenemos el psicodiagnóstico también. ¿En qué consiste el psicodiagnóstico? ¿Lo vamos a realizar nosotros? No, no lo vamos a realizar nosotros. Para el psicodiagnóstico, entonces vamos a derivar nuestro paciente a el servicio de psicología. Muchas veces va a pasar que el paciente ya va a venir con su psicodiagnóstico a ustedes, ¿verdad? Ya le vio la psicóloga al psicólogo, ya le pasó algunos test, ya le hizo algunas pruebas, y entonces ya nos encamina al paciente ya por algo, ya con una impresión diagnóstica. Esta impresión diagnóstica no la vamos a tomar ciegamente como la verdad absoluta, ¿verdad? Porque estos, a ver si tengo mano, no tengo mano, estas herramientas que ellos utilizan para hacer su psicodiagnóstico, ¿verdad? Tienen cierta validez que tiene que ir en relación con los hallazgos que hacemos en el paciente también, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizarla así para complementar nuestro diagnóstico, al igual que lo hacemos con los exámenes complementarios. Bueno, vamos a... Creo que fue un error, ¿verdad? Y luego pasamos a nuestro examen psicopatológico, examen del estado mental, ¿sí? Que es lo que hablamos la vez pasada en la práctica, que habíamos visto las partes, y habíamos tocado punto por punto que íbamos evaluando en cada uno de los ítems. Y ahí vamos viendo, tenemos altitud, apariencia, estado de conciencia, todo, todo eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Sí, de por ahí hablo muy apresuradamente, y ustedes necesitan que yo vaya más lento para poder entenderme, encienden su micrófono y me dicen, profe, vamos más lento, ¿sí? Porque como tenemos una horita nomás, yo a veces veo la hora y yo me apuro para poder terminar, pero no debe de... ¿Sí? Bueno, ustedes se van a encargar de ir avisándome, ¿sí? Cuando falta, cuando falten unos, cuando sea, a ver, 14 y 45, ya encienden su micrófono y ya me dicen que ya nos quedan cinco minutos, no más ya, ¿sí? Quedamos así. Podemos iniciar la próxima semana un poquito antes, si les parece bien. ¿Pueden empezar entonces una treinta? ¿Les da tiempo ya de almorzar? Conversen ustedes y después el compañero Mateos me va a avisar, porque yo tengo que solicitar en la facultad, ¿sí? Yo no tengo problema, pero depende de si usted les va a dar tiempo de almorzar. Bueno, entonces, vayamos rápidamente a nuestra clase para poder culminar antes. Bueno, como toda historia clínica, inicia por el motivo de consulta. ¿Qué está trayéndole al paciente a la consulta? Claro que en psiquiatría a veces el paciente no está viniendo voluntariamente, ¿verdad? La mayoría de las veces sí, pero a veces no. ¿Cuándo no? Cuando se trata de un paciente o que está maníaco o que está psicótico. Bueno, en ese caso, entonces, el paciente no nos va a decir cuál es el motivo de consulta, siendo que él no siente que él esté necesitando ningún tipo de consulta. En ese caso, vamos a colocar lo que nos refiere el familiar, o vamos a colocar, en caso de que el paciente venga, por ejemplo, traído por la patrullera, como el caso clínico que ustedes, que les pasé recién, el paciente no nos refiere nada, los familiares no están. Entonces, yo voy a poner lo que yo estoy observando en él, qué observo de alterado o de disfuncional en el paciente, o también qué me dicen los policías que lo traen, los bomberos que lo traen, qué me refieren ellos, qué el paciente estaba haciendo, diciendo, o qué es lo que ellos vieron, ¿sí? Entonces, mi motivo de consulta no necesariamente va a ser el malestar referido por el paciente. Luego tenemos las siguientes, las partes de nuestra historia clínica, como cualquier otra historia clínica. Entonces, vamos a poner los datos de filiación, los antecedentes patológicos personales del paciente, los antecedentes patológicos familiares, y en el punto de los antecedentes familiares, van los antecedentes psiquiátricos. Esos son los que me interesan a mí en este momento, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que las patologías psiquiátricas tienen un fuerte componente hereditario, por lo menos la mayoría de ellas. Nos interesan también los antecedentes patológicos de nuestro paciente, tanto los psiquiátricos como los clínicos también. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué otra dolencia tiene mi paciente, qué otros fármacos recibe, porque puede que lo que yo le voy a recetar no sea compatible ni con esa otra dolencia, ni con los fármacos que él está recibiendo. Entonces, ahí yo voy a tener que plantearme otro abordaje terapéutico. Entonces, necesito esa información. La personalidad previa, cómo era mi paciente, si era funcional, si es que tenía un buen relacionamiento interpersonal, todo eso. Entonces, yo preciso también saber para poder hacer la comparación. Y hay veces también que hay algunas patologías que tienen características de personalidad que son disfuncionales previas a la aparición de los síntomas, como por ejemplo, sucede en la esquizofrenia que nosotros vamos a estar viendo en la clase siguiente. Y pasemos ya directamente a la parte que nos compete y nos interesa más de esta historia clínica, porque es la que es diferente, que es la exploración psicopatológica, que es lo que estuvimos haciendo la semana pasada, lo que estuvimos viendo la semana pasada en las prácticas. Y vamos a ir desglosando la mejor aquí. Primero, apariencia. ¿Qué es lo que yo veo? Cómo el paciente está vestido, por ejemplo. Si ustedes reciben un paciente en la urgencia y ustedes son traumatólogos, les va a interesar la fractura del paciente. No importa cómo esté vestido, no importa lo que el paciente diga, no importa nada, solo importa la lesión. A nosotros nos interesa todo, ¿verdad? Nos va a interesar si es que están combinados los colores y todo, ¿verdad? Pero no porque seamos críticos de moda, ¿verdad? Ni mucho menos, van a ver, luego que no somos muy, ni los profes ni yo no somos demasiado coquetos que digamos, pero sí nos interesa, porque dependiendo de qué ambiente cultural venga el paciente, se espera en su apariencia ciertas pautas con respecto a combinación de colores y a tipo de vestimenta, ¿verdad? Si de repente el paciente viene con un abrigo así muy de región polar, todo con gorra y hace mucho calor, es obvio que eso nos va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Y puede ser debido a alguna desconexión que tenga nuestro paciente con su entorno. Entonces nos va a interesar. Si el paciente viene con, bueno, no todos van a saber, pero se le llama rosario a una especie de collarcito de cuentas que utilizan los devotos de la Virgen María para sus oraciones, ¿verdad? Entonces si el paciente viene y tiene varios de esos por el cuello, nos va a llamar la atención, porque se necesita solamente uno para orar, ¿verdad? Para rezar el rosario, no se necesita varios. Entonces eso me va a llamar la atención que o el paciente tiene delirios místicos o el paciente está muy temeroso y se siente protegido por la presencia, entonces, por estar portando estos rosarios. Entonces esos pequeños detallecitos pueden ser importantes. Entonces yo me voy a fijar en la apariencia del paciente. Puede que el paciente esté sucio y maloliente, por ejemplo. También me va a interesar. ¿Por qué? Porque si el paciente no estaba deambulando por las calles, si al paciente lo traen los familiares de la casa, quiere decir que el paciente abandonó su cuidado personal, ¿verdad? Lo cual no es de esperar. Entonces algo tiene que haber detrás que haya causado ese abandono del cuidado personal, ¿sí? Entonces esos pequeños detalles casi sin importancia son los que nos va a interesar de la apariencia del paciente. La reacción al contacto. ¿A qué se refiere la reacción al contacto? ¿Puedo acercarme al paciente? ¿Le puedo hablar? ¿Me permite hacerlo o no? Con respecto a la reacción al contacto, yo voy a estar valorando entonces la abordabilidad o no abordabilidad, la colaboración o no colaboración, como quieran decir, ¿verdad? El paciente puede ser colaborador o puede ser no colaborador. Si es no colaborador, puede ser pasivo o puede ser activo. Pasivo es cuando el paciente no puede luego colaborar. Porque se tomó, por ejemplo, un frasco de clonazepam y está estuporoso y yo le tengo que estar cutucando así hasta causarle dolor para que reaccione y no consigue conectarse con la entrevista, ¿verdad? Entonces, es pasivo por eso. Va a ser no colaborador activo cuando me dice no. No quiero que usted me entreviste. No quiero que me evalúe. No, no quiero conversar con usted. O si por el contrario el paciente está agresivo, está hostil y nos rechaza luego así enérgicamente. También va a ser entonces no abordable activo. Solo que ahí vamos a aclarar que es por hostilidad, por agresividad, ¿sí? Por riesgo de heteroagresión y en otro lado... Por activo, pues se rehúsa a la entrevista, ¿sí? Vamos a aclarar porque eso entonces va a pintar un escenario diferente para el momento de pensar en nuestro diagnóstico y también para el día de mañana cuando el colega lea la historia y pueda entender qué fue lo que aconteció. Estoy hablando de que mi paciente esté despierto, ¿verdad? Entonces, ¡ay! Esperen que, gente, tengo un problema de... Hubo un bajón de señal. Vamos a... No sé qué fue. Bueno, voy a continuar. Si vuelve a pasar, voy a conectar por el cable. Bueno, entonces, nivel de conciencia o de vigilia se refiere a qué tan conectado está mi paciente con su entorno. Podemos detectar fallas en la conciencia que sean de tipo cuantitativa que son las que mide la escala de Glasgow. O podemos detectar también fallas cualitativas que tienen que ver con la calidad de esa conexión con mi entorno. Vamos a ver algunas. Entonces, cuantitativas puedo tener o por disminución o también por aumento. Hipervigilia se refiere a cuando mi paciente está hiperalerta, ¿sí? Esta parece... Puede ser un paciente, por ejemplo, que está temeroso. Escucha un ruidito allá y muda su foco de atención hacia allá. O escucha otro acá. Se tiene la atención también bien acompañada de una atención dispersa, ¿verdad? Porque no puede conectar mucho tiempo a su atención en un estímulo, sino que va mudando de estímulo por estar hiperalerta en modo puede pasar algo en cualquier momento, ¿verdad? Por eso solemos ver la hipervigilia en pacientes que están entonces temerosos. Luego tenemos somnolencia o nubilaciones, tupor y coma, que son niveles decrecientes de conciencia que los vamos a estar valorando entonces con la escala de Glasgow que mencionamos. Los trastornos cualitativos se referían, dijimos, a la calidad entonces de esa vigilia. Tenemos aquí tres ejemplos. Le tenemos al delirium, que el delirium en realidad es un síndrome, ¿sí? En donde hay fluctuación en el nivel de conciencia y suele ser debido a alguna situación orgánica, ¿verdad? Ya sea una infección, a dolor no controlado, a alguna sustancia ingerida, etc. Los estados crepusculares son unos estados así, más o menos de perplejidad, que suelen preceder a las crisis convulsivas, suelen preceder también a veces a las crisis migrañosas. Entonces, en estos casos podemos encontrarnos ante eso. Es como que el paciente se desconecta de la realidad. Luego tenemos las alucinosis, que las vamos a definir más adelante, ¿verdad? Es una percepción carente de estímulo sensorial. Yo escucho un sonido, pero el sonido no existe. La diferencia entre la alucinosis y la alucinación va a ser que en la alucinosis yo mantengo la conciencia, mantengo la más que la conciencia, diríamos, mantengo mi capacidad de juicio de la realidad. O sea, yo me doy cuenta de que es algo que no es real. En la alucinación el paciente vive esa percepción que no tiene estímulo sensorial, como si fuera algo real a lo que está sucediendo en ese momento. Pasamos al siguiente que tiene que ver con la orientación, ¿verdad? La orientación la vamos a dividir en ambos. Tenemos la orientación de la información que tiene que ver con sí mismo. Por ejemplo, nombre, edad, estado civil, actividad laboral, todo lo que tenga que ver con él propia, con el propio individuo, entonces tiene que ver con la orientación autopsíquica, con el conocimiento de sí mismo. La orientación alucinica tiene que ver con todo lo externo a él, con el tiempo, con el lugar, lugar o espacio, con las circunstancias, con las demás personas. Entonces, todo lo que tenga que ver con fuera de él, con su entorno, va a ser alucinico. Autopsíquico es lo que tiene que ver con el propio individuo. Vamos a explorarlo a través de preguntas clases básicas, ¿sí? Alterado y no significado. El 14 o algunos que digan que es el 16, ¿verdad? Esto... No me aparece, brinca un ratito. Un minuto. Ay, ¿qué es lo que pasa? A ver... Prof, ya paró de travar. Ah, ok, 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 ok. Esta parte del 3, solo no entendi. Prof, la orientación, ¿cómo se divide? La dividimos en dos. Autopsíquica, propio individuo. Alucíquica, todo lo que tenga que ver con lo exterior a él. El tiempo, el espacio, las circunstancias, las personas, las otras personas, ¿verdad? Ustedes tienen luego aquí, que los ponen aquí un ratito. Ahí está. Orientación alucíquica, todo lo externo al paciente. Para saber si está orientado en persona o orientado autopsíquicamente. A lo psíquico, entonces, le voy a preguntar todo. ¿Dónde él está? ¿Qué fecha es? ¿Quiénes son los que le acompañan? ¿Por qué lo están trayendo? Entonces, esas cosas me van a dar esa información. Hay veces que el paciente no sabe dónde está, pero ¿por qué no le dijeron? Si yo le agarro a Julia del campus de la facultad, porque ella está agresiva, por ejemplo, con sus compañeros, y le agarro y le llevo a la fuerza, le inyecto a un sedante y le llevo a un hospital en Dorados, por ejemplo. Cuando ven al médico a preguntarle dónde ella está, ¿y ella qué le va a decir? Le va a decir, estoy en Pontapona o estoy en Pedro Juámbra. Así es que nadie le dijo que le íbamos a trasladar. Esto pasa mucho con los pacientes, porque en un momento de crisis a veces se lo suele trasladar de su casa o de su barrio, de su ciudad, a otro lugar y muchas veces no se les dice. Entonces, cuando le entrevistamos, no sabe dónde está. No está desorientado, sino que está sin esa información. Entonces, cuando no sabe dónde está, tenemos que preguntarle por qué no sabe dónde él vive. Más información, ¿sí? Para asegurarnos que está desorientado, de si está desorientado o simplemente no le contaron. Bueno, pasamos al siguiente, que es la atención y la memoria. Empezamos por la atención. ¿En qué consiste la atención? En la capacidad que yo tengo de concentrar mi actividad psíquica en un estímulo o en varios estímulos relacionados, ¿verdad? En un estímulo visual, en un estímulo auditivo, por ejemplo, mi voz en este momento, que ustedes me están escuchando a mí. Hay otros sonidos alrededor. Incluso la propia computadora hace un pequeño sonidito que ni siquiera yo alcanzo a escuchar, verá que estoy enfrente de ella, que seguro ustedes no lo escuchan tan bien. Pero a lo mejor la computadora de ustedes también hace otro sonidito, de repente el televisor o alguien que esté cerca de ustedes que está conversando. Sin embargo, no sabemos qué están diciendo porque nuestra atención la enfocamos en el estímulo auditivo de mi voz. Bueno. O de la imagen que se está proyectando y tal. Entonces, toda nuestra actividad mental se enfoca en esos estímulos que nosotros consideramos más pertinentes en este momento, más importantes en este momento, ¿verdad? Esa sería la atención. La memoria ya es una función que nos permite agarrar la información de esos estímulos, ¿verdad? Aquí, juntarla, procesarla, guardarla, almacenarla, y posteriormente volver a evocarla y utilizarla cuando precisemos hacerlo. También es importante ir evaluando. Cuando hablamos de la memoria, a ver, vayamos a la memoria, vamos a la atención primero para que no me olviden. La atención puede estar aumentada, puede estar disminuida, o puede estar anulada. Puede estar disminuida en condiciones normales, por ejemplo, cuando estamos cansados, cuando estamos muy ansiosos, o también cuando no nos resulta interesante ese estímulo, porque le podemos poner atención a un estímulo dado cuando precisamos quitar información de él, cuando esa información nos parece importante e interesante. Sí, entonces, son situaciones normales en donde nuestra atención puede estar disminuida. Nuestra atención también puede estar aumentada, pero en este caso ya se suele orientar más a lo patológico. Mi atención va a estar aumentada, por ejemplo, lo podemos ver en niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Se distraen con facilidad. Su atención va a mudar de foco con facilidad. No porque estén temerosos, como cuando hablábamos de la hipervigilia, ¿verdad? Sino porque pierden el interés fácilmente en los estímulos. Por tanto, van mudando su atención de un estímulo a otro con mucha facilidad. En el caso de la distractibilidad, entonces el estímulo puede aumentar de intensidad para recuperar la atención de ese niño. Bueno, por ejemplo, yo estoy hablando, mi voz se va tornando monótona una vez que ustedes se acostumbran a ella y tengo que levantar la voz para mantenerlos atentos. Entonces, para manejar la distractibilidad, entonces podemos aumentar la intensidad del estímulo. Pero más esa hiperprosexia, ese aumento de la atención, más la vemos en situaciones patológicas. Así como también la falta completa de atención, que ya lo vemos en cuadros neurológicos. La memoria, ya dijimos que tiene que ver con juntar la información recibida a través de los sentidos y guardarla, almacenarla y evocarla posteriormente. Clásicamente dividimos a la memoria en la memoria que es la memoria a corto plazo y la memoria que es a largo plazo, ¿verdad? Dependiendo de cuándo la hemos juntado. También la dividimos según el contenido que tiene, ¿verdad? Vamos a guardar como procedimental aquella que incluye cosas que hemos aprendido a realizar, andar en bicicleta, por ejemplo. Tenemos memoria declarativa, que puede ser episodica, cuando tiene que ver con hechos, circunstancias que hemos pasado, y semántica que es la que guarda los nombres de los objetos, por ejemplo. Algunas alteraciones, la amnesia, pero estas son así, digamos que, palabras que engloban muchas cosas. Amnesia, yo puedo tener amnesia o con olvidos de memoria reciente, de memoria pasada, de memoria remota, perdón, puedo tener una amnesia que sea semántica, por ejemplo, que yo agarre esto y que yo me acuerde cómo se usa esta cuchara, pero no me acuerdo que se llama cuchara, o cucharita en este caso, o si es en otro idioma, también no recordar cómo se llama, por ejemplo, sería una amnesia semántica, sé para qué se usa, porque conservo la procedimental, pero no cómo se llama, o del revés también puede suceder, dependiendo de ante qué patología estemos, más de origen neurológico. Bueno, tenemos las paramnesias, que son falsos recuerdos, lo más, digamos, que frecuente entonces es la confabulación que vemos sobre todo en los abuelitos que están empezando a olvidarse de las cosas, los abuelitos con demencia. Siguiente punto que tenemos, que es la psicomotricidad, que tiene que ver entonces con lo motriz, tiene que ver con la postura del cuerpo, con los movimientos normales, y también con los movimientos anormales, con los movimientos del rostro, que muchas veces nos sirven también para expresarnos, o los movimientos que significan de por sí algo, que transmiten también información de por sí. Entonces tenemos postura, sostén del cuerpo, movimientos psicomotores, movimientos de afecto, y movimientos anormales. Registrar los movimientos anormales que vemos en nuestro paciente es muy importante, porque no olviden que algunos fármacos, que algunos psicofármacos causan movimientos anormales, disquinesia, pseudoparkinsonismo, temblores, acaticia, entonces yo, si yo tengo que registrar antes para estar seguro después que no fue la medicación que yo le di lo que le causó esos movimientos anormales. El lenguaje. El lenguaje nos sirve para comunicar nuestros pensamientos y nos proporciona también representatividad, ¿verdad? Porque transmite lo que nosotros somos. Cuando hablamos del lenguaje, entonces estamos hablando de la expresión de ideas o pensamientos a través ya sea del lenguaje oral, del lenguaje escrito, o también del lenguaje mímico. Todas estas formas del lenguaje, entonces, pueden tener sus alteraciones. Aquí tenemos las alteraciones del lenguaje oral. Ahí yo les puse los significados. Estas son las alteraciones más frecuentes que nosotros más vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo en las distintas patologías. Ver a ver borrea, por ejemplo, vamos a verla en la manía. Soliloquios, neologismos, vamos a verlos y también mutismo, vamos a verlo en la esquizofrenia. Vamos a ver ecolalia en niños con pacientes, mejor dicho, con trastornos del espectro autista, en niños con trastorno posicionista desafiante. Coprolalia, vamos a verla en el síndrome de Tourette. Este mismo tipo de alteraciones también podemos verla, pero en relación con el lenguaje mímico. Cuando hay eco, todo lo que empieza con eco es que el paciente copia, ¿verdad? Ecolalia copia todo lo que yo digo y lo repite como si fuera justamente mi eco. Lo mismo con la ecomimia. Yo hago un movimiento y el paciente también hace como si fuera en espejo. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunos de estos también acompañando algunos de los trastornos que vamos a ir viendo. Las alteraciones del lenguaje escrito nosotros no las vamos a ver porque no vamos a estudiar patologías en donde estas sean características de esas patologías, ¿verdad? En la parte de niños, a ver, no, están más con las alteraciones del aprendizaje y nosotros no vamos a estar viendo las alteraciones del aprendizaje. Pero siempre es importante saber qué significan, por eso les puse aquí porque vamos a escuchar de repente hablar de ellas, ¿verdad? O a lo mejor en la parte de neurología se nombre algo de esto. Pasamos a la afectividad, la afectividad que tiene que ver con esa sensación que acompaña a nuestras ideas, esa, digamos, que sensación placentera o no placentera que delimita nuestra vida emocional, que puede ser, que puede tomar diversas formas, ¿verdad? Podemos referirnos en cuanto a la afectividad, a nuestro estado de ánimo, podemos referirnos a las emociones, a los sentimientos y a las pasiones, todas son vivencias afectivas. La que nos interesa un poquitito más es la que tiene que ver con el estado de ánimo o también llamado humor porque las alteraciones del humor o estado de ánimo nosotros las vamos a estudiar en una de las clases siguientes porque es la principal alteración que vemos en la depresión, en la distimia y en el trastorno bipolar que son tres patologías que vamos a estudiar sin falta. las alteraciones o los tipos perdón más relevantes de estado de ánimo algunos son normales otros son anormales como ustedes pueden ver. Eutímico o eutimia que se refiere al estado de ánimo normal. Cuando yo digo normal no me refiero a completamente aplanado sino que me refiero a pequeñas pequeñas fluctuaciones que van a estar en relación directa con el estímulo. Pensamiento que tiene que ver con nuestra capacidad de formar ideas y representaciones de lo que sucede en nuestro alrededor o de lo que nosotros percibimos que sucede alrededor dentro de nuestra mente. Cuando valoramos el pensamiento del paciente vamos a estudiar tres cosas el curso la forma y el contenido. El curso tiene que ver con la velocidad la forma tiene que ver con la arquitectura o con la estructura de ese pensamiento y el contenido como su nombre lo dice tiene que ver con lo que contiene con el tema en torno al cual gira el pensamiento del paciente. La única forma que yo tengo para poder evaluar el pensamiento del paciente es a través de conversar con él ya que no hay otra forma de ver su pensamiento. Puedo con métodos de imágenes hacer un escáner ver qué áreas del cerebro se iluminan y cuáles no y eso me va a hacer a mí suponer que el paciente está pensando algo alegre algo triste algo que le da miedo etcétera pero no saber qué está pensando entonces sólo a través de la entrevista al menos por ahora más adelante no sabemos con qué nos sorprende la ciencia. Pasamos al ascenso percepción consenso de sentidos percepción de percibir ¿sí? Entonces en este caso vamos a ver aquí le tenemos a dos alteraciones muy importantes para nosotros que son la ilusión y la alucinación la alucinosis ya la definimos hace rato la diferencia entre la alucinación y la alucinosis es si yo les dijera que esta cuchara es gigantesca y muy brillosa va a ser una ilusión existe la cuchara es un estímulo visual yo la estoy viendo igual que ustedes ¿sí? pero no es brillosa y tampoco es gigantesca entonces tengo un estímulo sensorial real pero yo lo estoy percibiendo deformado ahora si yo les digo que esta cuchara que está en mi mano yo le puse de nombre Cuca entonces eso va a ser una alucinación porque no hay ningún estímulo sensorial aquí porque nadie está viendo la cucaracha ¿verdad? si alguien está viendo la cucaracha está teniendo una alucinación igual que entonces es una alucinación y no una alucinosis porque yo estoy tan convencida de que esta cucaracha es real que hasta le puse un nombre y la tomé de mascota ¿verdad? entonces cuando la persona la vive esa percepción que no tiene estímulo sensorial real el individuo la vive como si fuera real hablamos de alucinación ahora si yo les dijera a ustedes que yo tengo que yo siento una cucaracha acá que yo veo una cucaracha acá pero que yo sé que no es algo real que es el producto de mi mente que yo estoy convencida de que no forma parte de la realidad va a ser una alucinosis ¿sí? porque yo conservo mi capacidad de juicio de la realidad bueno entonces alucinosis y alucinación se parecen pero difieren en que en una yo conservo mi capacidad de juicio de la realidad y en la otra no voluntad como su nombre lo dice es aquella capacidad que tenemos de decidir hacer algo de planificarlo y de ejecutarlo en algunos pacientes o esto va a estar anulado como en el caso de algunos pacientes con esquizofrenia o va a estar con un control difícil como en algunos pacientes maníacos por ejemplo luego tenemos la inteligencia que tiene que ver con nuestras habilidades cognitivas cuando vamos a evaluar la inteligencia tenemos que tener en cuenta la formación académica del paciente que no sea que yo estoy llegando a la conclusión que hay un deterioro cognitivo en mi paciente porque mi paciente no sabe leer y ya tiene 35 años yo pienso que se habrá olvidado como se leía sin embargo nunca aprendió a hacerlo no es un deterioro cognitivo ahora si mi paciente nunca aprendió a leer y a escribir a pesar de que intentaron enseñárselo porque tenía dificultad para ello entonces yo voy a hablar de una discapacidad intelectual tenemos discapacidad tenemos deterioro y tenemos falta de instrucción que son tres situaciones diferentes ante las cuales me puedo encontrar hábitos fisiológicos hábitos fisiológicos entonces tiene que ver con la alimentación cuando voy a valorar la alimentación qué cosas voy a tener en cuenta el apetito de mi paciente tiene ganas de comer o no están aumentadas o disminuidas también voy a tener en cuenta la conducta alimentaria porque puede que mi paciente no tenga ganas de comer no tenga apetito sin embargo esté ingiriendo grandes cantidades de alimento de igual manera teniendo atracones igual aunque no tenga apetito entonces tengo que diferenciar esas dos cosas en alimentación apetito o orexia ¿verdad? con lo que es la conducta alimentaria o el patrón alimentario del paciente otra cosa dentro de hábitos fisiológicos que también solemos llamar esfera instinto vegetativa ya estoy por terminar gente no se preocupen esfera instinto vegetativa también le llamamos a la esfera de los hábitos fisiológicos teníamos alimentación también tenemos sueño si el sueño también es súper importante para nosotros los seres humanos nuestro cuerpo luego se rige por un ritmo circadiano ¿verdad? por eso es que dormimos de noche y no de día algunos dormimos de día pero no deberíamos de hacerlo ¿verdad? entonces el sueño tiene que tener ciertas características en cuanto a duración y también a calidad que tenemos que analizar en el paciente vamos a encontrarnos entre situaciones de insomnio que es una de las principales alteraciones vamos a tener que definir si ese insomnio es de inicio si es que es de mantenimiento por ejemplo el paciente se duerme se despierta se duerme se despierta se duerme se despierta finalmente no descansa o si es que también es un insomnio de mantenimiento pero con despertar precoz donde el paciente a las 3 de la mañana se despertó con su ojo así abierto ya no puede más volver a dormir también puede haber exceso de sueño por ejemplo como en la narcolepsia y por último en la parte de la esfera instinto vegetativa le tenemos a la conducta sexual aumento o disminución de la libido aumento o disminución de la conducta de la práctica sexual en sí también podemos estar ante dificultades para obtener la erección eyaculación precoz podemos estar también ante anorgasmia por ejemplo en la mujer que es donde más vemos entonces tenemos que ver qué alteración hay en cada una de las esferas porque algunas de estas alteraciones son propias de algún o de algún o de otro trastorno que vamos a ir viendo de a poquito y me van a servir a mí para orientarme en cuanto a mi diagnóstico y para finalizar tenemos lo que tiene que ver con el juicio y la introspección perdón que tiene que ver con la capacidad del paciente de entender la realidad de saber que está con un padecimiento de entender la magnitud de lo que está padeciendo y de la necesidad de tratamiento principalmente porque generalmente valoramos el juicio y la introspección en función a la patología que el paciente está teniendo bueno a ver cuántos minutos me quedan me quedan un par de minutitos quiero decir una cosita más que tiene que ver con el siguiente tema que eran los síndromes de la parte de los síndromes solamente es importante que ustedes recuerden en qué consiste un síndrome un síndrome es un conjunto inespecífico una categoría diagnóstica en específica que engloba signos y síntomas que habitualmente aparecen juntos me permite a mí qué cosa me permite a mí orientar mi manejo terapéutico de forma rápida no me dice qué patología es tengo un síndrome psicótico puede ser esquizofrenia puede ser trastorno inducido por sustancias puede ser un trastorno psicótico de origen orgánico no sé cuál de los tres es pero como yo ya sé que es un síndrome psicótico porque tiene las características de un síndrome psicótico me permite darle una contención rápida al paciente mientras estamos buscando cuál es la patología que está detrás solamente eso es lo más importante de recordar de esta parte ¿por qué? porque después nosotros vamos a ir viendo cada uno de los síndromes más adelante cuando vemos las enfermedades que engloba ese síndrome ¿sí? bueno ¿alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario con respecto a nuestro examen psicopatológico hasta aquí? ¿sí?